Entonces, vamos a hablar de un tema muy interesante, y para introducirlo, yo. Expertos. Eli Aceruye, que sabe de introducirlo. El padre es mi humano. Hay algo que yo, como ya hablamos ayer, hay algo que yo no he tenido, pero sí he sido. ¿De qué? ¿Qué? Dale. No, no, también te... No, no. Ya interrumpimos. ¿Tú has visto la cantante ahora que está cantando la... La cantante que está cantando? La rubita, no me acuerdo cómo se llama. La que canta Trap. Ah, John Mico. John Mico. Dije que tú eres el John Mico de los comediantes. ¿El John Mico de los comediantes? Sí. ¿Por qué diablos yo sé? Dije a Sofía, a Camila, a Patricia. Lo que pasa es que Lisa, esa canción que se llama Lisa, es mambo number five para lesbiana. Sí, real, real. ¿Qué? Entonces, hablando... Es algo íntimo. Ellos tienen algo paralelo. Es algo íntimo para ellos. Hay una conexión ahí que nosotros... Eso pasa, pasa muy a menudo. Claro. Ok, ok, ok. Me encanta que un tema es ceiloso. Soy celoso, soy celoso, soy celoso, sí. Y, ¿cuál es el problema? El problema es que tú no sabes quién tú estás celando. A los dos, simultáneamente. Que él no es celoso. A los dos con el otro, ya tú ves. Eres la pantera, no es celoso. Mira, hablando de eso, vaina que no puedes... Mira, es un atributo que tú no puedes tener si tú eres de lo que yo voy a hablar, que es de amantes. Amantes. Ajá. Bueno, y yo con esta cerveza. Ay, mamá. Ay, mamá. Cuántas historias. Dale un chismapa. Y esa es la tuya. Dale un chismapa para que se ponga interesante el tema. Pero que veníamos hablando en estos días, por casos que no vienen a colación, de cómo se debe comportar un amante o un amante. Que sabemos que amante y cuerno no es lo mismo. Para nada. Amante es una profesión. Son cosas de parada. Sí, amante y cuerno no es lo mismo. Tú puedes pegar cuerno con un amante. Sí. Exactamente. Exacto. Por razón que estaba diciendo que era fiel y ahí está el tipo donde va la cosa. Él ha tenido amantes, no cuernos. Es lo mismo. Yo acabo de decir que tú puedes pegar cuernos con un amante. Vean ese capítulo. Ahí va. Dale. Pío, a tergiversar la vaina. Eso es lo que él hace. No, dale. Entonces, oye. Introducelo. Pero que estamos hablando de cómo se debe comportar una persona que es amante. Ok. O sea, hombre o mujer. Hay atributos que tienen que tener. Por ejemplo, no puede ser la. No. No. Esto es anatomía de un amante. Anatomía de un amante. Si se la lleva a otra esposa. Otro esposo. Por eso tú estás huyendo. Tú le estás huyendo a eso. Ajá. Entonces, como que esas relaciones que se dan así, paralelas, que muchas veces, hasta son difíciles de juzgar, tú no puedes hacerla porque es que no te corresponde. Tú no tienes un rol donde tú tienes eso atribuido. Pero hay otra cosa, que el amante no puede tener otra persona. Sí. No, 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 no. No, espérate, espérate. El primer paso de un amante. No, no, el amante no. O sea, el amante solamente le gusta al hombre casado. Claro. Pero tú sabes que hay que decir que hay amantes que salvan matrimonios. Sí. Sí, claro que sí. Explica esta vaina. ¿Cómo un amante puede ser un matrimonio? Porque el amante es la forma de él hacer catarsis, ¿entiendes? Y, de hecho, hasta lo aconseja, no, mira, no haga esto. Yo conozco, yo tengo amigas que son las que le compran los regalos a las esposas. A doña Laura. No, no, tampoco así, no, tampoco así. Sí, diablo, amante. Dije, mira, mi amor, vi dos panty, uno para mí y uno para él. No, para la esposa. Que mira, acuérdate que este es tu aniversario, este es tu cumpleaños, el cumpleaños de ella, claro. Ella es 36 y de ella es 36. El de ella es para caída y el de la amante es Coralé, porque también cada quien con su área. Qué interesante esa vaina, porque yo sí tengo en mi mente que de las amantes, uno de los mayores, digamos que catalizadores de mujer y amante que tienen daddy issues. La amante, la amante, generalmente el papá la abandonó. En algún momento de la vida te hizo falta o no tenía buena relación con él. O no tenía buena relación con el papá. Sí, pero primero, lo que pasa es que yo creo que es una correlación como tan abierta. ¿Quién en este país, hombre o mujer, no tiene daddy issues? El país eligió Hipólito por daddy issues. Ok, está bien. Yo no tengo daddy issues. Yo no lo tengo. Incluso, no es que yo no lo tengo, yo escuché el término por primera vez. Hace como dos días. Yo no sé qué diablos es Daddy issues. En el cibao eso no se usa. Problemas con tu papá. Daddy issues, una gelatina. Daddy issues, yo lo escuché. No, yo lo escuché en el comedy que lo mencionó allí en Instagram. Yo no sé qué diablos es eso, yo no tengo esa vaina. Problemas con tu papá. No. No, yo no me conocí a Daddy Yankee, que era antes de eso. Daddy issues, yo no sé qué es. ¿Qué es otro? ¿Qué es otro? Daddy issues, un copión. Mira, hay una cosa, hay un dato importante. A él le gusta el gaso de él. Daddy issues. Oye, Adriana, mira. Hay un dato que el día y yo hemos tenido en esa conversación, que es... Importante. Una cosa es que... Yo no sé qué va a decir. Sí, tú lo sabes, pero tú sabes, tú lo voy a apoyar. Yo confío en ti. Dale. Yo me voy a meter, tú te vas a meter conmigo en una relación. Ok. Tú no estás clara de nada. Dios te libre. Para ti... Sí, yo sí. Estoy de acuerdo. Para ti, yo estoy soltero. Para ti, yo estoy soltero. Nosotros salimos y hacemos coro y toda la vaina, pero para ti, yo estoy soltero. Después, tú te enteras que yo tengo una familia y toda la vaina y... O tengo una mujer que vive afuera y toda la vaina. Tú no eras un amante. No. No. No, no, no. Yo era un idiota. Pero perdóname, eso pasa mucho. A mí me ha pasado. Por supuesto, no hemos llegado a una relación. Súper, súper, súper. Yo he salido... Pensando que tú eres... Con hombres. Señor, agarrado de la mano. Ajá. Quema en la calle. Entrega, entrega. Quema en la calle. Y después me doy yo cuenta de que he casado y yo... Pero venga acá. De verdad. En Instagram. En Instagram. No. ¿Qué te voy a decir algo? ¿Qué te vas a pasar con mujeres? Lo que dice Pío Verdad. Yo te voy a decir algo. Ah, bueno, dale. Entonces, una característica de la amante es que hay un contrato verbal donde ella asume y está de acuerdo con las condiciones. Hay un consentimiento. Es decir, hay hijos, lo acepto. Hay esposas, lo acepto. Hay esto, lo acepto. Tienes que pedir el perro el fin de semana. Hay un consentimiento firmado que yo, verbalmente, que yo digo que es verdad. Ya yo sé tu situación. Yo sé que tú tienes tu pareja, tú tienes tus hijos. Tú no vas a dejar tu mujer. Yo lo sé y yo entro. Exactamente. Tienes que estar consciente obligatoriamente para ser una amante. Miquel, para la amante decía... Porque para agregarle ese risco, la que cree que él va a dejar a su mujer por ella es una ilusa. Usted ha perdido su tiempo. Está perdido su tiempo. No, pero recuerda que la amante siempre tiene la esperanza de algo más allá porque si no fuera un sugar daddy. Porque a ella le gusta el hombre. A ella le gusta el macho. Le gusta, le gusta. Entonces, ella no quiere provocar que él termine con la esposa. Ella quiere que eso pase de forma natural. Estás equivocado. Estás equivocado. Explica. Hay muchas, muchas, muchas mujeres que no quieren más de lo que tienen con su amador. Su amado. Su amado. Con su amado. Con su amado. Con su amado. Hay muchas, muchas. Pero ya hay un sugar, more. No, no, no. Porque acuérdate que el sugar no te gusta. Ajá. El sugar no te gusta. El sugar no te gusta. El amante de la cuarta. Por eso. Y a ti te gusta tu amante. Tú lo quieres. El amante le pare un muchacho. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero el amante no puede estar casada porque aún no entiende. No, no, no. El amante no puede tener a nadie. No puede tener a nadie. No puede tener a nadie. Oye, a la amante la mudó ese hombre. No puede tener a nadie. Porque yo conozco casos de amantes que son casados. Ah, pues son. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Pero lo que te digo es que no es que se... Miguel. Eso es la canción. No es que se pegaron. No es que fue un cuerno de una vez o que pasó cada equitiempo. Es que es una relación paralela con otra persona que también está casado. Es otra cosa. Es otra vaina. ¿Y qué diablo es? Eso es profundo. Es otra vaina. Un cuarteto de cuernos. Eso es la porno. Exacto. Ellos tienen en el medio algo. Eso es una canción de aljona. Yo sé. Pero... Tradicionalmente hay lo que hay es un pájaro en el medio. ¿Cómo un pájaro? Ay. ¿Se puede decir pájaro aquí? Claro. Un pájaro. Que el marido de la muchacha es pájaro. O la esposa del tipo es pájaro. Y ya. Pero es que igual no quita que el otro también está casado. Elías. Yo entiendo lo que tú dices. Yo entiendo lo que tú dices. Porque pasa... Por ejemplo, pasa con ciertas familias en este país. Que tú ve que ella o él tiene su vaina. Porque un matrimonio de un acuerdo. Arreglado. Arreglado. Un matrimonio de un acuerdo. Por negocio. Por imagen. Tú estás viendo su session también, ¿verdad? Pero... Pero es real. Hay veces que tú ve una pareja que tiene una... O sea, están casados. La pareja tiene su pareja. Y el tipo tiene otra pareja que esa jeba también está casada. Y se quieren. Sí, se aman. Oye, a la amante la mudó el tipo. Entonces sí yo tú... La mudó el tipo. No, no. Adriana. Es que yo no... Es que ahí entra un tema de también esto. Elía. De que yo no creo que necesariamente el amante tiene que ser alguien que dependa, por ejemplo, financieramente de esa persona. Elía, te voy a decir algo. No. Déjame explicarle, Elía. El amante, que antes llamaba chula, o querida, que es la misma amante la que estamos diciendo, ella, él tiene que mudarla, él tiene que darle un beneficio. Lo que tú dices, de que son dos matrimonios, y fulano está con una tipa, y fulano está con un hombre, eso se llama simplemente matrimonio. Es normal. Donde cada quien tiene una picada por fuera para mantener esa casa en armonía. No, viva la llama, porque ahí no hay nada, entonces tiene que picar por fuera. Es un matrimonio, amante es lo que te estamos diciendo. Tú tienes una tipa que está mudada, es un residencial, tú le metiste lo trate ahí, la tipa te cocina heavy, la tipa te da masaje. Anónima, nadie sabe que... No, anónima, pero todos modos saben residencial, que ella tiene un coso, un hombre casado. Sí. Pero que, pero fíjate por qué... De forma de pliega esa changán y esos tenis de... Porque acuérdate que es donde ellos van a copular. Exacto. Claro, hay que tener... En la casa, en la casa, en el alquilar. No puede estar realengando por ahí. No puede estar realengando. No, no, no. Y si lo vas a ir con un Airbnb. Oye, aunque ella tenga su casa, y él tenga su casa, ellos alquilan aunque sea una casa en común. Sí, tiene que ser algo. Mujeres, copular es una palabra. Te están hablando, te están diciendo, te estoy discutiendo. Vamos a recordar la gente. Aunque sea una pieza, alquilan. Mujeres, copular es una palabra que es como bajo el manto de Dios, donde van a destilla. Porque copular es como... Cuando van a copular, hacen depósitos. ¿Tú no copular? Hacen depósitos en el copular. Se reviente el panel, 809-566-9393. Open mic. Buenas. Por aquí el dueño. El dueño de... Dale ahí. Hola. Ni de mi vida. A tú, mi amor. Hola, mi amor. Con respecto a Vivi que está ahí, ojalá yo ser de Santiago y tener 50 años. Hablar con la I. ¿Qué edad tú tienes? ¿Por qué busca ahí? ¿Qué edad tú tienes? No, yo soy un jovencito, 23. Pero te había acabado. Él tiene 23, pero usted ve como 50. Muchacho. El te explotado. No aspires. No aspires. Sí, porque está buscando a alguien maduro. Sí. Sí, sí. Dale, bro. Nunca mencionaron el tema, tal cual. Ok, bye. Cuídate, mi amor. Bye, bye. Un beso, mi amor. Ove, la manda tiene que ser atento. Sí. Ove, Mike. Señora, yo te he asustado porque se supone que yo soy el oficial, pero ustedes con todo lo que escribieron, son las cosas que tengo yo. Amiga, aprende. No, pero tú no eres amante. Tú no eres amante. Si tú no lo sabes, tú no eres amante. Me tienen mudado, todo muy cómodo. Hay una real por ahí que está medio incómoda. ¿Él duerme toda la noche ya contigo? No, porque él trabaja mucho para hacerlo. Sí. ¡Ajá! Perdón, perdón. ¿Él trabaja dónde? ¿Qué fue lo que dijo? Para Punta Cana. Sí. Ok, una pregunta. Ay, la familia está en Punta Cana. Pregúntale, pregúntale. Dime una cosa. Pero es una relación, no es un matrimonio. No, es una relación formal. Mi familia lo conoce, estamos haciendo planes de boda y todo. ¿Tú te aseguras? Ay, amiga. Amiga, date cuenta, viste. Ay, Dios, no. Amor. En la romana hay dos niños. Yo tú. Cariño mío, ¿ustedes se tiran fotos? Sí, claro. ¿Y él la sube también? En Punta Cana hay otro Instagram. Sí, claro que sí. Oye, oye, una pregunta. Una pregunta. Oye, Edda. No puedo generar sospechas, pero no te voy a decirte en Punta Cana. Mira, un consejo tóxico que te voy a dar. Consejo tóxico. Ponga atención. Ajá. Cómprate unos Airpods originales. Diablo, abusador. No. Enlázalo con su teléfono. Enlázalo con el tuyo y dáselo de regalo. Es que él no usa el teléfono cuando está conmigo. Él se concentra en mí. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! Porque está trabajando en todo momento. ¡Qué ilustra! ¡Qué ilustra! ¡Qué ilustra! Pero oye, escucha. Los Airpods, tú se los vas a dar. Cuando él llegue a Punta Cana, eso se va a registrar a todos los lugares que él vaya. Todos. Y ahí tú vas a poder ubicarme. Tú sabes lo que tienes que hacer. Oye, lo Airpods más barato es lo mismo. No, pero no. Manita, te voy a pedir una sola cosa. El día de la boda, invítame. Te voy a dar un buen regalo si me invitas. Porque yo necesito ver el desenlace. Un momento, padre. No permites tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! Te voy a dar tu consejo. Yo le voy a dar tu consejo. Hazte la loca. A ti eres mudada. A ti eres que me sacara. Que tenga su familia. Pues ya no importa esa vaina. ¿Y pa' qué casarte ahora? Porque si se casa, tú vas pasando... Para desafinar. Sácalo un apartamento. Esto regaló, vamos a otra gente. Pero ella está como ilusionada. A algún santo se le cayó. Sácalo un apartamento. No, mira que lo que pasa. Que nosotras... Me imagino que en su caso también nosotras nos ilusionamos. Y queremos nuestra familia. ¿Entiendes? Vivir nuestro matrimonio también. Didi, pero darte cuenta. Pues casi siempre el hombre que tiene amante es un hombre buen mozo. Es un hombre que tú dices... ¿Cómo tú te ligaste a ese hombre? No, no, no. Oye, que no. Yo tenía vecinas que tenían amante. Y cuando el tipo llegaba, yo... Ricardo Eljona. No. El tipo tenía un pelo. Y el tipo era de 6'4. Y él así, ve. Llegaba que todo el mundo... Y corazón es... El amante no puso un hijo descrépito. Ay, no me hable en Sivaeño que me pongo chivirica, oíste. Putona. ¿Te pones chivirica? ¿De verdad que tú eres chivirica? Mira, no. Dile puñal para que tú veas. Tú sabes la cantidad de hombres feos. Con lo que yo he salido. Que me han pegado los cuernos. Los feos no pegan cuernos. Bueno, no es pegar cuernos. Los feos no pegan cuernos. No, pegan cachos, ve. Porque son del diablo. No, 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 no. No, no, no. No tiene relación la belleza con el fidelito. Con la dignidad, nada. Claro que sí. Todos los hombres pegan cuernos. No, no. Ya hablamos de ayer, pero eso es otro tema. Pero sí, todos los hombres pegan cuernos. Vámonos con más de la gente. En el open mind. Anatomía de un amante. Bueno. Estos fingidores, hello. ¿Qué lo vemos? ¿Tú quieres perder en ese apillo? Gracias, man. Dale a la luz negro. Físicamente. ¿Tú lo que haces? Un cuerno... Rápido. Es el plan básico de la sociedad. Amante, cuando usted acaba de ser promovida. El premium. El premium. El premium, servicio premium. ¿Depós de tres meses qué? Tú estás fijando. Tiene su casita, su vainita que se paga. Tiene días de semana, le guarda la comida al tipo. Y le brega bacanamente. Entonces, ¿cómo es que la amante tiene ciertos beneficios? Claro. Sí, beneficios que una... Y yo diría que hay como un punto medio entre cuernos y amantes. Porque, para mí, tú puedes pagar cuernos con alguien que tú no tienes un efecto... Como un afecto, perdón. Sí. Exacto. Sí, 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 sí. Y como que, tal vez, tú puedes tener a alguien que sea como un cuerno fijo. Que eso pasa. Que es tu único cuerno, no es tu cuerno. Es un paseo. No, no, no. No, 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 porque eso no. Lo que él dice es de una vez. Si es algo fijo, es una relación... No, no, no. Yo entiendo que es un paseo, claro. Un paseo, lo que vulgarmente le llaman como paseo, es un cuerno fijo. Pero no te importa, tú dices. Sí, es eso. Es como que, ah, la tengo ahí. No es que la voy a faltar, la da. No es si, no molesta. Pero tampoco estoy de que, ay, comiste. Si un día se casas en puta cana, me da igual. Me da igual. Y amante, yo sí creo que hay un grado de afecto. Por eso es que, por ejemplo... Tú la quieres. En los círculos del infierno, cuando le vi una comedia, siempre hablaba de las amantes como con cariño. Porque era como que lo veía y le tenía empatía. Porque era gente que se quería a pesar de que estaba haciendo algo malo. Entonces, como que el amante sí lleva un grado de afecto. Elías, pero el amante chupa... Oye, el amante chupa juventud. Porque el amante siempre tiene con esa tipa ocho años y nueve y ella ahí está esperando. Y ella no ha hecho una relación formal con nadie. Ni ha hecho su vida porque tiene ocho años ahí clavada con ese viejo. Pero hay tranquilidad. Y ella está... O sea, está estancada, está frizada la amante. Está frizada, no, hay estabilidad. No, 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 no. Hay estabilidad, pero no hay que subir. Esa parte, o sea, que una característica del amante es que se queda frizada. Se queda frizada porque tú no tienes otras relaciones. Sí, estable, pero vamos a definir estabilidad porque lo mismo que yo te decía ahorita, algunas mujeres tenemos la ilusión de nuestra familia que tú sabes que no la vas a tener siendo el amante de fulano. Exacto. Exacto. Y... Entonces... Le voy a enseñar, le voy a enseñar. Le voy a enseñar. Te voy a enseñar. Te acuerdas, lo ponen en una casita abajo, eso es, él hace eso, no te preocupes. No, y real, eso pasa y pasa con hombres que son amantes que obviamente se ven menos y con las mujeres que se quedan. No solamente es como que se le queda la expectativa como frizada, es que también tan en lo emocional, tan satisfecho, tan satisfecho y se quedan. Exacto. Porque genuinamente dicen, esta es la persona que yo quiero, me da casi el 90% de la cosa que yo necesito, menos la posibilidad de compromiso. Menos dormir aquí. Menos la posibilidad de compromiso. No, y duermo aquí y los pueblos. A veces duermen. A veces duermen. Pero no todos los días, ¿no? No todos los días. Pero es eso, o sea, como que no me pueda... No es ni siquiera que no salen, no es que no hacen, es la posibilidad de hacer planes para el futuro. Pero te dije que en el fondo, la amante, cuando es mujer casi siempre, en el fondo ella tiene ese pinita de que ella piensa de que algo va a pasar en ese matrimonio. No que ella lo va a originar, pero que algo va a pasar y que él, por voluntad propia, se va a quedar con ella. Esa es como ilusión de ella. Él va a buscar otra. Vámonos con la gente, a ver, anatomía de un amante, quedan unas cuantas. Open mic. Oye, usted me ha dado dos dudas. Dale. Si la amante se vuelve empoderada, entonces dejaría de ser amante. Sí. ¿Y qué va a pasar con la esposa cuando sale embarazada y ya tú tienes un amante? ¿Con la embarazada de la esposa? Claro. Pero es que tu amante sabe que tú estás teniendo... ¿Y que tiene tu hijo? Tú tienes... Que tú estás copulando con tu esposa. Exacto. De mala gana, pero lo estás haciendo. No, 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 lo hace. Lo puede disfrutar con las dos. La amante... Acuérdate que la amante es quien va a arreglar tu matrimonio. Sí, el equilibrio. Exacto. O sea que... Esa es la va, termina entre balance. Tú estás dando todo el truco ya. Y eso que no me lleva a media república. Le damos una entera y se jodió de tú. El pay entero va a... No, pero... No, no, porque si queda embarazada la esposa, eso no son problemas tú. Sí, eso no. Quizá quiso decir la amante. Lo ayuda a comprarles ropa. Quizá quiso decir si la amante queda embarazada, no hay problemas. Lo que tal vez para ella, lo que ve como menos posibilidad de lo que dice Pío, de... Mientras más carajito hay, es más difícil la ruptura. Sí. Loco, el amante paga universidad. Yo conozco uno. Y también pone negocio. Claro. Una tiendecita le puso. Claro, porque... Claro, claro. Porque es que... Usted tiene que entretener en algo para que tampoco... No, es que el amante, y este es mi consejo, si usted es amante, haga todo lo posible para que cuando eso termine, ya sea que usted lo decide terminar o se lo terminan, usted se vaya con algo. Sí, usted se quede con el apartamento. Tiene que poner el apartamento a tu nombre. Algo a tu nombre. Ponga la vaina a su nombre, ponga el carro a su nombre y emprendan una vaina. Porque emprender con cuartos ajenos es de las mejores vainas. Todo el emprendedero que te dedique, yo lo hice solo y eso con cuartos a su papá. Ya lo sabes. Elías, hay un truco también. Habla es por ti. Recuerden que... Claro, yo lo he dicho. Genial, no, está bien. Yo lo he dicho. Cuando yo empecé, yo vivía mantenido. Ella es fácil. Una cualidad también de el amante es que el tipo, el tipo, el casado, tiene llaves de donde ella vive. Claro que sí. Él llega con aquel oreo y entra. Él abre esa puerta para allá. Sin avisar. Porque cuando es cuerno, tú casi yo la mía, tú no puedes llegar a... A él le gusta llegar de sorpresa sin avisar. No, no. ¡Pum! ¡Qué es gay! Sí, sí. Si eso se tapa el terminar, cambia su seguro. Comente en YouTube, Anatomía de un amante. ¿Qué nos faltó? Adriana se queda con nosotros. ¡Los vemos! 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 ¡Los vemos!